Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Vivi Heredia y en esta ocasión, Acceso Total Telemundo 19, estamos en Mega Furniture Outlet. Vamos a ver qué tal. Síganme. Y bueno, mi gente bonita, el día de hoy nos encontramos aquí con nada más y nada menos que con Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, bien. Estamos muy contentos. A ver, queremos conocer la gente que nos está viendo y yo misma también quiero conocer qué opciones de muebles tienen aquí en Mega Furniture. Ok, contamos con gran variedad de salas. Cualquier tipo de salas, pueden ser salas, sofá o seccionales. Seccionales. Ajá, contamos con diferente tipo de recámaras también para Twin, Queen, Old King. Ok. Tenemos, ajá, tenemos también gran variedad de alfombras, espejos, mesas, centros de entretenimiento, mucha variedad. Pueden encontrar aquí en Mega Furniture. Oye, vi también muchas lámparas y también muchos diseños de cuadros y todo eso. ¿Qué es lo más popular que ustedes venden? Sí, bueno, todo es popular aquí. Vendemos todo, este... Pero sí, tenemos gran variedad de lámparas. Muchas. Puedes encontrar para mesa, para piso alto. Ok, para decoración. Para decoración. Correcto. Perfecto. Seguimos disfrutando de las maravillas que hay aquí en Mega Furniture Outlet, pero el día de hoy, ahora sí me encuentro con Blanca. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Hola, aquí con un poco de frío, pero muy bien. Ay, ya sé, y yo también. Oye, Blanca, yo tengo una pregunta para ti. A mí me encantó esta mesa de marbol. Como pueden ver, está hermosa, maravillosa. También me encantó este cuadro que está aquí de ese tigre. Me encantó un espejo que ve allá. Quiero saber, desafortunadamente, no soy rica, ¿verdad? No tengo el efectivo para pagarles ahorita. ¿De qué manera ustedes aquí en Mega Furniture Outlet pueden ayudar a la comunidad? Sí, mira, aquí tenemos seis tipos de financieras diferentes. Tengo una que son 100 días, más o menos tres meses. Ok. Son cero interés y nomás aplicas y en el instante te dicen por cuánto estás aprobada. Y luego tengo otra que son 120 días, más o menos cuatro meses. Igual, nomás aplicas y es igual cero intereses, cero down. No tienes que dar nada hoy. Y te puedes llevar tu mueble, al siguiente día te lo podemos llevar. Al siguiente día. O si vienes como un poco más tempranito, te lo podemos traer el mismo día. O sea que sí. Te lo podemos llevar el mismo día. Yo me encanta esta, que es por lo que voy. Voy por esta mesa de mármol, aplico con ustedes, vengo a la mañanita y ya para el final del día me la puedo llevar. Te la llevamos sin ningún problema. Oh, me la llevan. Todavía me la llevan. Te la llevamos. Oh, my gosh. No, maravilloso. Blanca, pues algo más que quieras compartir con la comunidad. Pues nada, que aquí hay mucho tipo de muebles o vengan, apliquen con nosotros. Y como ya te dije, te lo llevamos el mismo día, si gusta. Ya saben, mi gente bonita, vengan por favor a Mega Furniture Outlet. De verdad, aunque sea a echarle un vistazo a todos los productos que tienen, pero les aseguro que se van a enamorar. Así que ya saben, vengan a Mega Furniture Outlet. Y seguimos platicando aquí con Sara en Mega Furniture Outlet y quiero preguntarte algo, Sara, algo que es muy popular, muy común, que han preguntado. Si la persona, el cliente, no más tiene el número de ITIN, ¿ustedes tienen la oportunidad de facilitar, de ayudar en esa situación o cómo funciona? Sí, claro. A nosotros le ayudamos a la comunidad latina. Si solamente tienen ITIN, los podemos ayudar. Pueden venir con nosotros y les ayudamos con gran placer. Si hay facilidad, entonces. Sí, claro. Que sí hay con facilidad. Ya sea seguro social o número de ITIN, pueden aplicar aquí con nosotros para el financiamiento. Increíble. Qué padre que ya tenemos aquí las oportunidades así en la mesa para que puedan venir a disfrutar de todas las opciones que hay aquí en Mega Furniture Outlet. Y también me dijeron por ahí, Sara, me dijo un pajarito que tienen noticias nuevas para toda la gente. ¿Qué está pasando? Yo quiero saber todo. Sí, sí, claro. Bueno, tenemos algo muy, muy especial para toda nuestra comunidad latina. Este, un, algo muy, muy grande viene para noviembre. Eso, espérenlo y les va a encantar. Ok, bueno, pues ya sabe, mi gente bonita, para noviembre, dijiste? Para noviembre. No, no sabemos fechas todavía. No sabemos fechas todavía, pero en noviembre viene algo muy, muy gigante para Mega Furniture. Ya sabía yo, es mi cumpleaños el mes de noviembre, entonces vamos a disfrutar las sorpresas que tienen aquí en Mega Furniture Outlet. Y bueno, esto fue Acceso Total desde Mega Furniture Outlet. Yo soy su amiga Vivi Heredia, nos vemos a la próxima.